¡Buenas tardes! Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida a la Antioqueñita que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades damos inicio al sorteo número 3590 de hoy 21 de mayo del 2022. El número ganador es el 5196. Repito, el número ganador es el 5196. Felicitaciones a los ganadores y recuerda que la Antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!